Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Gerard Rodríguez y esta vez os voy a traer una rutina de espalda. Para todos aquellos que actualmente en vuestra casa no disponéis de una barra para poder hacer dominadas, ya sea una estructura rollo jaula de potencia o una estructura en sí que vaya collada a una pared o por otro lado en un marco de la puerta a presión, pues en este caso utilizaremos una alternativa que son unas simples barras paralelas, como estas que tenemos aquí. La verdad es que con esto podemos hacer muchos más ejercicios de los que nosotros pensamos, ya que al final lo único que buscamos es estimular la espalda con ejercicios de tracción. Para ello vamos a hacer una rutina de 5 ejercicios que serán muy sencillos, pero bueno, quizá algunos ya son nivel avanzado. Si tú no puedes hacerlos por lo que sea, te voy a dejar por aquí otra rutina que está hecha con barras paralelas, ¿ok? Así que bueno, sin más dilación, empezamos con el vídeo. Para hacer el primer ejercicio será muy sencillo, nos colocaremos debajo de la barra tal que así, ¿vale? Como veis, las manos tendrán que ir juntas una con la otra y colocaremos el torso totalmente estirado, es decir, las piernas totalmente estiradas y subiremos. En el caso de que tú no puedas hacer el ejercicio correctamente, podrías flexionar las rodillas sin ningún tipo de problema y así hacer el ejercicio. Así que venga, vamos a hacer la primera serie. Ok, muy sencillo. 10 repeticiones sin ningún tipo de problema. Y ahora pasaríamos ya al siguiente ejercicio. Para hacer el siguiente ejercicio utilizaremos dos barras paralelas y las vamos a colocar, pues, como el propio nombre indica, paralelas, ¿vale? Así que haremos lo mismo, ahora que ya las tenemos colocadas, bajaremos, ¿ok? Y nos pondremos igual que antes, ¿vale? Lo mismo, ¿eh? Si no puedes hacer el ejercicio, piernas presionadas, ¿vale? Si no, pues así. Y el objetivo es subir y cuando estemos arriba, moveremos un brazo, ¿vale? Aguantando de bíceps totalmente. Luego el otro y después bajaremos. Volveremos a subir y lo mismo. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Para pasar al siguiente ejercicio volveremos a apartar una de las barras ya que no nos interesa, ¿vale? Y nos colocaremos de la misma forma que antes. Al final los ejercicios son iguales porque el material es el mismo. Entonces, nos colocaremos igual, pero con una pequeña diferencia, ¿vale? Colocaremos las manos justo aquí, ¿vale? Y haremos las dominadas así. Venga, 3, 2, 1, le damos. Ya ves, al final la gracia de este ejercicio es ganar esa fuerza en los antebrazos porque el agarre es complicado. Entonces va estupendo para estimular toda esta zona del antebrazo. Además, se siente muchísimo en toda la espalda también en general. Podemos pasar ya al cuarto ejercicio. En este caso voy a decirte que este es quizá nivel avanzado. Bueno, no del todo porque nivel avanzado sería hacer el front lever completo. Pero lo vamos a hacer en formato tucket, ¿vale? Que sería con las piernas flexionadas. En caso de que tú no puedas hacerlo, no pasa nada. Ahora te voy a decir una alternativa para que lo puedas completar. Mira, esta alternativa sería hacer las dominadas australianas normales y corrientes, ¿vale? Pero nosotros, como te digo, las vamos a hacer en tucket, es decir, front lever, tucket. Vale, nos colocamos, cogemos el equilibrio, flexionamos las piernas y arriba. Ok, venga, vamos. En este ejercicio quizá lo más complicado es evitar ese balanceo que crea el propio cuerpo por falta de fuerza. Pero si conseguimos controlar eso, el ejercicio lo podremos hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. En este caso ya es el último y vamos a focalizarlo en toda la zona del bíceps. Nos colocaremos en la misma posición, pero en este caso agarre supino. Lo mismo de siempre, si no puedes, flexiona las piernas, ¿vale? Vamos a hacerlo. Ok, nos colocaremos, como hemos comentado, y subiremos intentando hacer como una especie de arco con la espalda. Es decir, subir un poco más hacia arriba, bajaremos, subiremos hacia arriba, bajaremos y empezaremos con el ejercicio. Perfecto, Asgardianos, pues aquí tenéis una nueva rutina de entrenamiento de espalda. Espero que os haya gustado. Si queréis cualquier otra, ya sea por ejemplo quizá con la barra de dominadas, algo más específico, más duro. Bueno, ojo, que esta rutina ha estado muy dura. Todos los que hayáis podido completarla me lo dejáis en los comentarios. Por otro lado, si tenéis alguna sugerencia de este vídeo o cualquier vídeo que ya hayamos subido o que queráis para un futuro vídeo, me lo dejáis debajo. Por otro lado, suscríbete en caso de que no estés suscrito, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, deja un like en caso de que te haya gustado y ahora sí ya me callo un mes. Bueno, no, primero quiero decir una cosa que ya la dije en el vídeo anterior, pero la vuelvo a repetir por si acaso. Quiero que sepáis que actualmente somos ya casi 4.000 personas en Instagram. Eso significa que estamos a punto de llegar a 5.000. Y si conseguimos esta cifra antes de que termine el año, queda un mes entero para conseguir tal objetivo. Si lo conseguimos, os aseguro, os prometo que vamos a tener un sorteo cuando inicie el nuevo año. Es algo relacionado con Asgard Online. Pero no voy a decir nada más. Todo está en vuestras manos. Aquí somos ya más de 55.000 Asgardianos. Venga, vamos a por esos 5.000. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora sí, me callo. Hasta la próxima.